Un chica que guapa va hoy a ver Estefi Otro, está viendo otro ahí Cartel Estamos en el tira, mirad Esto mola un montón Hay súper poca gente hoy Se ve que al ser viernes Es poca Si tuviera pasta en un piso Yo me he comprado una cocina así Con la nevera Aquí Este también es súper bonito Sí, el sueño de toda madre Para hacerle a su hijo Aunque había una habitación que molaba más Pero eso así Con las pantallas para Eric Para Alex y para Eric Imagínate El desorden de los niños que tienen Para un armario que tienen Pues imagínate ese desorden Con todos estos armarios Con todos esos cajones Alejandro, porque Eric es un poco más ordenado El pulvo de la mesa Durante seis meses sin limpiar Eso sí ves La estantería llena de dibujitos Y papelitos Pero está chulo Están preparados Para la vida de Miguel Ni yo tampoco Esta era la que me gustaba Para Alex Así tipo Con un sofá aquí abajo Y no, un puff Que eso no sé Eso no sirve para nada Pero bueno Y así con Ya Me refiero que con un puff No, con un sofá Con esto así La pared queda súper guapa El puff es para velarte Y tú con un sofá No puedes ver la misma Ya, coño Me ponen la tele en otro sitio Lo que sea Lo que sea Mola Mirad qué coso gotas ¿Te gusta? Luego café, ¿no? Ahora te doy huevo de chocolate ¿Y quieres esto? A Eva María Martínez Acuda a la sección Espera Espera ¡Hetropelo! ¡Hetropelo! Espera ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Te gusta? ¿Tú gusta? Sí, sí Está señalando Desde el papá Es mío Es mío El papá a compartir ¿A que sí? Es mío Qué cara de enfadada ha puesto, papá Espera Que te limpio Espera Un poco Gracias Gracias Está bueno Para ti ¿Cuánto me quieres? La gente Ven aquí Ven ¿Dónde vas? Pero tú no lo puedes coger Ven aquí Ven aquí Ven Levanta del suelo Ven Ay, que te pillan Ven, que te pillan Una chorrada Una chorrada ¿Te has hecho pupa? Ten cuidado, bebé ¡Hala! ¡Hala! ¡Uh! 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 Oye, 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 oye Ya, ya Para la técnica Para la tetuqui Acabamos de salir del Lidl Hace un calor O sea Un calor Hemos salido Antes A las 4 Y hacía Por un momento 40 grados Estábamos a 39 39, 39 y medio Y por un momento 40 Dios, qué calor que hace Es que Mira cómo sube Aparte de mi mala cara Que hoy no he dormido nada ¿Papá? Mira ¿No quieres más teta? Sí No Has dicho que no quieres más teta ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Venga, que nos vamos Papá Papá Papá, si está aquí Venga Vamos con el perrito Vamos con el perrito Venga Vamos con el perrito Os voy a enseñar un poco por encima Lo que hemos comprado Porque como no es un medio de compra ¿Vale? Hemos pedido Un tubo-tubo De estos de De salvar comida Un bollito de estos Hemos pedido No puedo hacer nada Ya Albóndigas con Pareces A ver Está puesto El aire acondicionado Esta puerta La quiero Cerrada Salmón con verduras Aparte que todo esto se va a comer de maldita Ya está ¿Tienes un moco? ¿Tienes un moco? Y Cochina Está haciendo caca ¿Qué carita? ¿Qué quieres? ¿Teta? ¿Quieres? No ¿Quieres una galleta? ¿Qué quieres? ¿Quieres mirar a ver qué hay? Espera a mirar a ver qué hay También nos han dado un trozo de tortilla Esto sí que a lo mejor sí que me lo como yo Una ensalada César Y más verdura con... Esto es un trozo de pescado Un poco truño la verdad Lo pondré de reseña De que poca cantidad De comida para... Poca variedad más que... ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! Es un Tugou de Ikea Hemos cogido esto Para la playa Mira Para que Estefanía haga helados De tierra Pan Pan También Hemos cogido Cremas volar Que había un 30% de descuento Esta es con cintronela No sabemos si funciona una Pero Mi marido se ha cogido esto Para los mosquitos Que el trabajo le explican Le he cogido Que mañana voy a hacer arroz al horno Tomate Tomate Que estaba a 30 y pocos céntimos Pan rallado con ajo Y perejil Nata Nata Para mis cafés Más nata Para mis cafés Nata para montar En Ikea hemos cogido perchas Ha sido lo único que hemos cogido Vamos a sacar Lo único que hemos cogido Hemos cogido bananas Como dos kilos De bananas Aria por favor He cogido longaniza De esta he cogido dos Que estaba de oferta A un euro cuarenta y nueve O algo así Y este queso Lo he cogido Porque me llegaba a un euro cuarenta Tres de queso De vaca Tierno Tomate pera Que también estaba A un euro Diez O un euro poco Un euro Eso Un euro diez Un euro quince Salchichas de Frankfurt Ya sabéis Que siempre cojo Salchichas de Frankfurt He cogido dos Son tantos niños Que ella Por ejemplo Se come tres o cuatro Este queso De tranchetes Que a mí es el que me gusta Con los sándwiches Hemos cogido Dos de hielo He cogido dos De tomate frito De ser de noventa y cinco céntimos Otra de longanizas He cogido panceta Para mañana hacer arroz al horno Porque como nadie se come las costillas No hay mucha carne en las costillas Pues Panceta Que es lo que más comemos La morcilla Que tengo congelada Y La panceta estaba de oferta Y esto también estaba de oferta Estaba a dos noventa y nueve Así que he cogido dos He cogido dos ¿Vale? La gelatina también estaba de oferta Solo quedaba esta De Sí, pasa, pasa Solo estaba esta de Fresa Y hemos cogido otra de limón ¡Ay, cariño! No llores Mamá, esto sí que me lo puedo comer Eh, pues no sé yo Si podrás Lo quiero de fresa Hemos cogido un monster De este que también estaba de oferta De pesquita y el caldo El caldo, sí, eso no tiene caldo Hemos cogido cuatro Y ya está Hemos cogido esto Que han sido 50 euros Con algo Casi 51 euros Ahora lo que voy a hacer Con los cuartos de pollo Va a ser Cogerlos Siempre vuelo la carne Antes de guardarla Para saber que está buena Porque hay muchas veces He descongelado algo Y luego ha estado malo Así que Compré la otra vez Bolsitas de congelación Y lo que hago Es guardarlos de uno en uno Y ahora, cariño Ojo Lo guardo así Doblo la bolsa Y ahora lo envuelvo un poco En el film Para que no entre Nada de nada De aire Porque luego salen con escarcha Y se ponen mal Le voy a hacer una puntita Con el raíz Y se queda En vueltito En contramundo Y aquí lo puedo congelar Y no me ocupan Tanto espacio Ahora voy a seguir Ahí La bolsa Se han quedado en casa De mi madre Mientras íbamos a Ikea Y Aria Se ha comido una montana Y la ha vomitado Pero bueno De momento Voy tomando un poco el agua No es como la otra vez Que estaba vomitando Sin parar Pero que no retenga Absolutamente nada El agua Hay veces que lo retiene Ha estado bebiendo agua Hasta que se ha comido la manzana Y ha vomitado por la manzana Pero no por el agua ¿Veis? Así queda Luego las bolsas Se han quedado A la basura Una desutilizada Me encanta ir a Ikea O sea No sé si soy la única Que le gusta ir a Ikea Pero en verdad Me gusta Pero no me gusta Es un poco más boca ¿Sabes? Pues me gusta Mirad Hay cosas Me gusta No sé Pienso que algún día Todo eso mejorará ¿Sabes? Y podré Permitirme comprarme Mi casa Mi casa Lo que yo me refiero A casa Es un piso Ojalá Algún día Pueda permitirme Una casa Pero prefiero Un piso ¿Sabes? Prefiero conformarme Con menos Pedir menos Un piso Que si oye O sea De manera que me voy a comprar Una casa Otra Que no lo creo Pero bueno Yo Espero encontrar Trabajo Y así A Un tijo No sé ¿Cuándo? Encontrar Algún día Trabajo Y me haría Encuentro También un trabajo Estable Encontrar Trabajo 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 Y que podamos Comprar Un poco Un poco Un poco Y dejar De mudanzas De piso De sin Ojarera Hoy estoy A polvo Y es que hoy No toquino nada Haría cada hora Comentando 5 contramuslo 5 contramuslo Tengo un congelador lleno de cosas Pero es que realmente No hay nada O sea No hay nada que diga Que graba la paño Para hacer Que se Para hacer varias cosas Es que hay cosas Muy raro 5 contramuslo En ese En ese pack Por 3 euros Yo creo que está De lujo No sé Está muy bien Y pensaba que en el Carrefour Compraba barato Pero Estoy dando cuenta Que Que en verdad He podido haber Ahorrado mucho dinero Que son Majos Los contramuslos O sea Que son pequeños A ver aquí Cuántos vienen No sé Si siempre vienen 5 Creo que la otra vez En alguno Me vinieron 6 Yo creo que depende De De lo grandes Que sean No me gusta Estar hablando Y os hablo Mirando para abajo Pero como estoy haciendo cosas Pero bueno Si habéis llegado hasta aquí Suscribiros Que a mí Me hace muy feliz Ver Cada día O cada X días Que va subiendo Los seguidores Al menos sé Que todo el trabajo Que lleva Esto Pues sirve para Y que os gusta Que al fin y al cabo Es para quien lo hago Para vosotros Y vosotras Me ve como roja ¿No? Se ve igual de mal No sé Lo que sí que pienso Que a ver La vida de la gente Cambia mucho ¿No? Pero O sea Si yo pudiera vivir De YouTube Como hacen muchos Youtubers Y muchas youtubers En Instagramers Y que empiezan Desde cero En YouTube Y luego Dejan de hacer vídeos Dejan de subir contenido A YouTube A mí me ha pasado Con mucha gente O sea Me ha pasado Con varias personas Seguir a alguien Que hacían vlogs Y tal Y luego Cuando Cobran lo suficiente Para montarse una empresa O para vivir de Instagram Pues sabes Yo Me hice un Instagram Nuevo ¿Vale? Igual Se llama igual Que el de antes Mamablogger Y Sin barra baja Al final Ni nada Siempre os dejo El enlace Abajo en la caja De información Siempre os lo dejo ¿Por qué? A ver Me lo iba a borrar Del todo O sea No iba a tener Instagram Pero Luego pienso Que hay muchísimas Chicas Que realmente Hay un montón De chicas Que me contactan Por mensaje Para preguntarme Sobre el tema De la abdominoplastia O el parto Después de la abdominoplastia O por el parto Después de las dos cesáreas Y no quiero Dejar a nadie Tirado en ese sentido Al final Al cabo Hice Los vídeos Para informar Y bueno Pues Lo tengo ¿Vale? Me hice uno nuevo Para Evitar Gente Que no quiero Tener ahí Porque no me sirve De nada Me he cabreado Muchísimo Con Instagram Porque Bueno La gente Que me sigue Real Habían como Unas 3.000 Personas reales Que me seguían Que realmente Pues no me daban No me aportaban Absolutamente Nada O sea Todos los días Veía mis stories 60-70 personas Incluso a veces Ciento y pico De personas Ponía una Una encuesta A lo mejor Que tenía que poner Sí o no O Escribía algo corto Porque la gente Pues no No participaba Digo Entonces ¿Para qué cojones Me siguen? O sea Ya que invierto yo Un tiempo En crear contenido Porque yo en Instagram He creado mucho contenido Muchos stories Os he explicado Muchas cosas He hablado con muchas De vosotras por allí Pero es que luego No recibo nada Es como si No recibiese Ningún comentario Nunca En ningún vídeo ¿Vale? Porque habrán vídeos Pues que a la gente No le interese Por ejemplo Los vlogs Habrá gente Que no le interese Porque habrá gente Que venga Por los vídeos De compras Que yo sé Que los vídeos De compras Están gustando mucho Y Y yo no entiendo Que a ver Pero que esto Es un canal De maternidad Sobre todo De vlogs Para que lo sepáis Empiezo a grabar Las compras Ahora Pero yo nunca He grabado compras Ya lo sabéis Y Y que menos Pues coño Que si no comienzas Mira algún vídeo Diferente Dale oportunidad ¿Sabes? A otro tipo de vídeos Aquí también venían 5 Y son majas ¿Eh? O sea Tienen Un kilo 800 O sea Un kilo 800 Esto no sé Cómo lo voy a meter En el congelador Porque no me cabe nada Pues eso Me da mucha rabia La gente Que crea contenido Que Joder Al fin y al cabo Consigue vivir de esto Y con el tiempo Se olvida Se olvida De la gente Que le seguimos por aquí Que nos gustan Ver sus vídeos Y conmigo Pues eso no va a pasar ¿Vale? Yo si dejo de subir vídeos Es porque esto no funciona Porque necesito Dedicar mi tiempo A otra cosa Y Ya está O sea Y me descubrí Y me descubrí mucho Con Instagram Porque Yo creo que Instagram Llega un momento Que no mostraba Mi contenido a nadie Y Y a quien se lo mostraba No le interesaba El contenido Entonces Para que lo sepa Si Alguien llega hasta aquí Que no me seguía antes Y se quiere suscribir Pues Esto es un canal de vlogs Compras Maternidad Gilipollas A veces varias A lo mejor Que me apetezca subir Vídeos de probando cosas Y tal Yo que sé Todo lo que engloba Vida rutinaria Y Algún viaje Que hacemos también Bueno Que hacemos A Barcelona Que ahora vamos a ir mucho a Barcelona Y Pues eso Es que estuve hablando también Bueno estuve hablando Escribí a varias personas A varias youtubers Para ver si Les interesa una colaboración De hecho A las que son más grandes que yo Son Muchos más grandes que yo Les envié un mensaje Y les dije A ver no quiero nada gratis Tú dime lo que cobras Aunque sea por una mención En un vídeo de Youtube De mi canal Diciendo Ay pues mira He visto el vídeo de compras De mami De mamá Vlogger No sé qué No sé cuánto Podéis ir a echar un vistazo A su canal No sé qué No sé cuánto Y ya está O sea Pagarte por hacer eso A una persona De Que tenga ya Pues Una cantidad de seguidores Pues Sabes Y Si sois de alguna youtuber Así pequeña Como yo Que quiera hacer una colaboración Así De tú a tú Sin tener que pagarle un duro Porque a las pequeñas Pues No vamos a cobrar nada Vamos Simplemente Pues hacer Por hacer un intercambio De seguidores Que gente conozca mi canal Que Que la gente De mi canal Conozca su canal Y así Y así Puedes crecer un poco Entre todas Porque al fin Al cabo Yo es Una cosa Que quiero tener pendiente Cuando El canal Sea más grande Pedí recomendaciones Por Por instagram Recibí un par De ellas Creo que tres Hice captura De pantalla Y Lo tengo dicho O sea Yo cuando sea Más grande De 50 A 100 mil seguidores ¿Vale? Hablo A partir de ahí Quiero Hacer A lo mejor Una vez a la semana O una vez al mes Recomendar canales pequeños Y así pues Ayudar a gente ¿Cómo? Ayudar a gente Porque es que Nos hace falta Que nos echen un cable Que también os digo Que una persona Tenga 50 mil 100 mil seguidores No quiere decir Que esté ganando un pastón Porque Conozco gente Que con 50 mil Suscriptores Está ganando Uno a 200 300 euros al mes O sea que Ojo Porque eso también depende De las reproducciones Que tengan sus vídeos Y Por eso yo intento Que mis vídeos Si Tienen que ser Para mis suscriptores ¿Vale? Pero La mayoría De los que Subo ahora Son Con Idea ¿Vale? De captar gente nueva Porque Jolín Esto es un mundo difícil ¿Eh? Y hay que echarle Muchísimas horas Yo por ejemplo Llevo El día grabando Que eso es lo más fácil Pero luego Claro Luego tienes que editarlo todo Mi ordenador No tira mucho Mi ordenador Va A trancas Y barrancas Y luego Para las miniaturas Que he cogido alguien Que me va a hacer las miniaturas Menos la última Del último vídeo Que es horrorosa Ya lo sé Pero es que el editor Está de mudanza Y no me lo ha podido hacer Y Y eso He cogido un editor Que me cobra muy poco Por cada miniatura Y así Pues llamar un poco Más la atención Jolín Que ya bastante difícil Lo tenemos ¿No? 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 Gracias.